Madrugador Se levanta tempranito y camina rapidito a laborar Porque es ley muy natural desde que tu eras chiquito Trabajar El paquete que hay mejor es el que te hace sumar Lo digo yo A levantarse Madrugador Madrugador Sigue madrugando A la labor Te digo que la mañana es bendición de Dios Para que pedir sustento Ser contento sabe madrugar Así como el ruiseñor Se levanta bien temprano Sale hacia el trabajador Derechito pa'l trabajo Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Como el ruiseñor Madrugador Se levanta cantando Ay, loré, 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 loré Que bonito pa'l trabajo Derechito ya se va Era ya trabajador Y ahora Papo Luca El que no madruga Porque se acuesta tarde Se levanta cantando Arriba Eseo La familia No No Cuando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.